Bueno y seguimos, estamos con ella, obviamente con Verónica Romero, diseñadora y la nueva directora de Miss Mundo Argentina 2016 de aquí de Formosa. Así que buenas noches y que obviamente contamos también que formó parte de Jurado. Hola, ¿cómo estás Johnny? Mirá, la verdad estoy, sigo emocionada porque ha sido un trabajo arduo. Vos sabés, me han acompañado ustedes y realmente estoy muy feliz porque salió todo bien. Una responsabilidad muy grande, la que asumí porque son todas jóvenes, hay menores, hay de todo, así que eso sí, también traer los jurados internacionales y nacionales y tener la responsabilidad de mostrar lo que nosotros podemos hacer acá en Formosa. Así que una emoción muy grande y esto no termina acá, esto recién comienza porque ahora hay que preparar a las candidatas representantes, armar un proyecto social, o sea, un montón de trabajo tengo de ahora en más hasta junio. Claro, eso es como estábamos hablando con Nadia, así que bueno, ella está en la parte de directora de Miss Mundo Argentina. Bueno, nos vaya a representar a dos hermosas mujeres que va a estar por la Argentina. Sí, la verdad que sí, Nadia es una buena compañera de trabajo, así que me siento apoyada por ella y me hace todo un poco más fácil las cosas, así que estoy muy feliz. Bueno, y Verónica, culminando este gran evento de lo que fue el Miss Mundo Formosa 2016, bueno, ya terminó, así que bueno, ¿con qué agenda arrancamos ya las próximas producciones? Datamoda también forma parte de esto, así que bueno, ¿en qué tenemos pensado por ahí? Bueno, agradezco a Matías, por supuesto, y a vos por siempre acompañarnos, a todo su equipo de trabajo, a Fede, al fotógrafo, a todo, porque la verdad que todo es un conjunto y sé que esto comienza para mí y también para ustedes y para todo el equipo de trabajo que tengo, así que estoy muy, muy, muy contenta.